También me querían fichar, pero claro, yo era culé. Entonces desaparece la sub-19 y como yo estaba en la sub-19, digo, ya, el otro paso es, vas a ver, vamos a hacer el calentamiento, va, ocho kilómetros. Me he sacado una prueba de acceso, me he sacado un grado superior, ahora todo casi dejando el fútbol. Me he sacado una prueba de acceso, me he sacado un grado superior, ahora todo casi dejando el fútbol. ¡Gracias! Si no, sitio para ubicarnos. Bueno chicos, estamos en un nuevo episodio de nuestras andaduras de la agrupación que hacemos con todos nosotros. Ya lo sabéis, pero lo que os quiero preguntar es que son entrevistas, comentarios de compañeros nuestros que están en el Barcelona, sobre todo, a hablar de nuestro club, de nuestra historia, porque es lo que nos interesa. A parte de nosotros la gente que, por ejemplo, a Felipe no lo conoce, porque es más joven que nosotros, a nosotros nos conoce las historias y le gusta recordar. Esto es lo que te iba a preguntar, este tiene una cosa rara que... Yo llego de la Eurocopa, te digo, con 21 años, haciendo una Eurocopa que me salió todo un bien visto, todo bien, me quería fichar el Madrid, me quería fichar el Barça... Me acuerdo el Nottingham Forest en aquella época que no se iba nadie, que había ganado dos Copas de Europa, que también me querían fichar, pero claro, yo era culé. Entonces, Núñez era el vicepresidente del Barça. Vicepresidente, Núñez? No, no, del Barça, vicepresidente de la Federación Española. Ah, Federación Española, eso sí. Entonces, claro, yo al irme de aquí, ir a Zaragoza, claro, la prensa dijo, pero cómo habéis dejado... Porque en ese momento estaba... Sí, 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 sí. Era un jugador que estaba muy cotizado. Total, que vine aquí, pero vine aquí, entonces hubo juicio con el Zaragoza, los demás equipos impugnaron, y después de mi mejor momento, digamos, deportivo, llego aquí y no jugué ni un minuto. No, no, pues que no podía jugar, se estaba entrenando y salía en el tridiario que era jugador del Zaragoza. Ah, vale, vale, vale. Porque yo tenía los contratos. Y no me hicieron arriesgar ni nada ni tal. No, no, hubo una maniobra que me obligaron a fichar porque Valdano fue al Madrid. Pero Núñez era consciente de que Valdano iba al Madrid, porque delante mío el presidente del Zaragoza le decía, ¿le queréis a Valdano? Porque también había una opción de compra de Valdano y a Madrid. Y si es que es que el presidente del Zaragoza le decía, decía, oye, ¿que Valdano lo queréis, lo queréis, lo queréis? Y Núñez dijo que no, lo que quería era que se fuera al Madrid, impugnar, y entonces me obligaron a venir. Pero bueno, no me obligaron porque yo estaba loco. Sí, sí. No, yo sabía que iba a entrenar pero que no iba a jugar. O sea, tú estabas en el... lo desferia. Sí. Sí, sí. No, sí, todos han pasado por ahí. Sí, todos han pasado por ahí. Por desgracia... Sí. Eso te fue de repercusión también, ¿no? Sí. Hubo repercusión ahí, ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que sí, pero muchas cosas mal, lo digo, lo digo aquí porque lo he dicho en todos lados y lo he dicho siempre públicamente. Yo no estaba en nada de acuerdo con cómo se hicieron las cosas. De ninguna manera ni nada, porque de entrada, o sea, yo creo que había un poco de desconocimiento de lo que es el Barça. Porque unos jugadores nunca pueden pedir la división de un presidente. En la vida, en la vida. Es que aquí es un club, por suerte y hasta el momento, que los presidentes los escogemos los socios. Nosotros. Los futbolistas no tenemos nada que decir. Tú puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, lo que tú quieras. Pero un jugador profesional no puede pedir la división del presidente. Más de un club como... Lo tienes tú o no? Lo tienes el segundo entrenador. Segundo. Después quedó el primero. Lo pasó a Tiro. Sí, hubo una época que... Sí, porque de él lo fichó el Barcelona para el Barça B a Lotina. Sí, señor. Y tuve la mala suerte. Era un colegador... Que descendió. Descendió de categoría del Barça B con él de entrenador. Exacto. Es verdad. Sí, sí. No te lo dio porque me perjudicó a mí. Me iba a entrenar. Porque yo estaba entrenando todas las fuerzas inferiores y además la sub-19, que era la última, que era... Entonces desaparece la sub-19. Y como yo estaba en la sub-19, digo ya... El otro paso es... El Barça B. ¿Quién? Sí, sí, sí. Y fichó en a Lotina. Y, hostia, me dejaste... Pues su carrera de entrenador no fue muy... No, porque bajó el equipo ese mismo año. Yo lo tuve de segundo entrenador. Sí, sí, sí. Él es buena gente porque nos sacamos el título de entrenador... Sí, sí, sí. Sí, pero alegría no tenía mucho, ¿eh? ¿Él? Alegría. No, alegría no. No, alegría no. No, no... Era muy serio. Sí. Te lo digo porque tú... Tuve de sacar el título de entrenador una fase en Logroño. Y estaba él. Sí, sí, en Logroño. Y estaba él. Fui con Pepín del Español allí. No, 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 no. No, vamos. Ni encuentras un chiste y se veía. Se ha chocado. Nosotros pedimos que... Quiero deciros... Que yo... En ese momento, cuando llega... Antes de todo... ¿Vosotros pensáis que ibas a ser futbolistas? Antes de empezar a jugar a fútbol, digo... Coño, me gustaría ser futbolista. Es que yo nunca lo he pensado, pero siempre jugaba a fútbol. O sea, es que he nacido casi... Con la pelota. Yo, cuando estaba en San Navion, se murió mi abuela, que vivía con los rusos. Era una culé... Vamos, de las de toda la vida. Y yo me acuerdo, en el entierro, yo le prometí que llegara ya. Sí, lo dice. Una cosa... No, no, no. Era como un objetivo, ¿sabes? Yo, como dice Juan, yo... Claro, en aquel tiempo en la calle, ¿qué podías hacer si no teníamos nada? Claro. Aquellos juegos que... Sí, pero jugabas allí, pero tú pensabas... ¿Voy a ser jugador? Solo... Y ahí... Solo lo pensé después de firmar... En el pasaje Mendes Vigo, que firmé y tal. Y los fines de semana, pues que acabábamos allí en las zonas deportivas y tal. Ahí comencé a pensar, ¿qué objetivo? Para ver si llevan jugadores del primer equipo, no sé qué. Lo que pensamos todos. Pero tú más o menos... Sí, pero yo cuando tengo que dar el salto... O sea... Me echan de... Bueno, sí, me echan. Al final se hizo así, pero... Me tengo que ir cuando ya estoy en Barça V. Llevo toda mi vida en Barça. Sí, pero... Al final, si vas al pie de equipo, todo es muy bonito. Pero cuando sales del Barça después de toda tu vida... Ay, ay, ay. Y tú haces un equipo, me voy al Figueras. Me voy al Figueras. Me voy al Figueras. Que... Que ahora, con todo respeto al Figueras, pero sale en equipo de muchos nombres. Del Barça... Toda la trayectoria del Barça sale en equipo ya de... Segunda A. Sí, sí. Pues yo me voy a segunda vez. Al Figueras o el equipo de media tabla abajo. Me rompo el quinto metatarsiano. Me tiro siete meses de baja. No pongo nada. Esa fue mi lesión. Esa fue mi lesión. Yo creo que lo hemos tenido. ¿Tú también quinto metatarsiano? Yo también. ¿Tú también? Sí, sí. De estrés, yo de estrés. Yo de estrés también. Bueno, porque también... ¿Estás estresado? Estábamos todos igual, ¿eh? Estábamos estresado. Sí, pero yo... Pura por estrés. Pero yo no... ¿Y sabes que lo de estrés? Pues a mí no fue de estrés. No, de golpe no. No, de golpe no. Se mío fue... Estaba en la mili. Me corrí un poco... Estaba en la mili. Tú me quedas complicado. En los fines de semana te daré el rebaje. Y en verano me iba a la playa con las chancletas. Y a la vuelta estaba haciendo una obra delante de mi casa. Y salto esa cuerdecita y al caer cojo una piedra. ¡Clac! Me la pano todo y otro. ¡Clac! ¡Ostras! Y me rompí ahí el quinto metatarsiano. Bueno, y había... Dos semanas antes yo había filmado por el Barcelona. ¡Para celebrarlo! Y aquí la prensa, la prensa... ¡Para celebrarlo! ¡Para celebrarlo! Yo llevaba tres años aquí en el Barça, en el primer equipo o cuatro. Y me dijo, creo que eres el único que no... Te hemos operado de ligamentos. De los veinte y pico que había en la plantilla, todo el mundo estaba operado. Y yo acabé, ya te digo, en el Logroñes rompiéndomelo también. O sea, antiguamente... Pero el doctor Vestir operaba, ¿eh? No, no. Era... Pero él llevaba la estadio que estaba contralizando. Él era un fenómeno del corazón en todo esto. Sí, sí. Fález y Adrio era el trauma. Estaban los dos. No, y sabía, y sabía Alemán. Y sabía Alemán. Yo siempre viví que estaban los dos. Estaban... Sí, sí, los dos, los dos. Vestir y Adrio. Y luego ya entró Borrell. Vale, entró Borrell. Sí, entró Borrell. Sí, claro. Pero tú antes de todo eso pensabas que ibas a ser futbolista o no? Es que... O solamente era jugar por jugar en la calle o... No, no, no. O cuando te pichas Barcelona, ¿no? Es que... No creo que sea pensar que quiero ser futbolista, pero es que era... Mi vida era jugar a fútbol. Uh-huh. Y seguía, iba categoría del Barça, y Barça, 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 Barça... Y ya, claro, llega un momento que ya... Ya, claro, ya te pienso y ahora además... No, en serio, pero como desde pequeño... Ahora veo a mi hijo y lo veo igual, ¿eh? No que vaya a llegar, ¿eh? Porque yo no tengo... No, no, pero ves que es pelota. O sea, es solo pelota, como los niños de la calle, ¿eh? Sí, yo también creo que... Pelota, 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 y no es que me digan... Quiero ser futbolista, pero... Pero como todos los niños que dices... Que les gusta su vida la pelota. Yo creo que también que eso de llegar al primer equipo y tal... Depende un poco también, no de ser futbolista. Pero no te he preguntado si quiero primer equipo. Si yo digo... Estoy en la calle, joder... Y digo... Hostia, me gustaría jugar por el área de esas edades. Tenemos nuestro ídolo... Hostia, Barcelona juega a estar en Madrid, juega a estar... Hostia, pues me gustaría ser como Pulano. Que ya te dedicas... Sí, en aquel tiempo, no. Esa imagen... Yo no la tuve. O sea, yo me acuerdo que... Que yo estaba jugando en los salesianos, ¿no? Los partidos de los mismos, clase contra clase... Tercera contra... Sí. Y habían tres señores ahí. Además de escalerita, eran unos altos, ¿eh? Y yo creía que eran los curas. Digo, los curas. Y eran los representantes del Elche. El Juvenile, el entrenador y todo ahí. Y me los encuentro en mi casa. Entonces, a mi padre decía... Que te quieren fichar. Y yo no había pensado nunca en ser futbolista. Fíjate que tengo una familia que... Mi padre es fundador y jugador del Alicante Club de Fútbol y hermano futbolista. Pero yo, personalmente... Lo que tú dices, jugaba en el colegio. Y ahí me divertía y hasta no pensaba nunca. Es que me he acordado cuando has dicho ojeadores del Elche porque me vinieron y me querían... Además, me hacía clase porque era escalera. El entrenador era alto, el secretario otro. Y el del grano bajito. Y digo, yo tres curas. Yo tres curas que domingo... Pues los curas que estaban viendo el partido de las clases. Es verdad, es verdad. Y después soy... Pero siempre buenos equipos. Creo que, entre comillas, no. Soy antiherculano, me dicen. Claro, ficho por el Elche y no por el Hércules. Yo sé. Yo he jugado al Hércules. Y me tengo... Y yo no tengo la... Yo he jugado al Hércules. Yo he jugado al Hércules. He jugado al Hércules. He jugado al Hércules. He jugado al Hércules. Sí, un año. Y es un equipo bueno, una afición... Pero se adelantó el Elche. Digo, ¿qué quieres que te diga? ¿De qué culpa te ha dado? Pues estabais... Salisteis de allí, pero grandísimos jugadores. Marcial, tú, Lico... Ballester... Ballester, pero grandes... Fermín... Mamá... Fermín era el del Madrid? No, no. Fermín era el del Madrid. Allí era el que usaba peluquín. Tiene razón, señor. Pero teníais siempre jugadores buenos... Siempre, siempre, siempre. Sí, sí. Y fichábamos bastante. Y era un campo complicado, ¿eh? Elche, Altavís... Muy difícil. Muy difícil. Era complicado. Era complicado. Era complicado. Hombre, ese era un campito pequeño que ibas a sacar y te cogían el balón. Te cogían y no te dejaban sacar el barrio. No, no. Pero allí era nuestro feudo. Allí es donde nosotros nos salvábamos porque bajábamos. Allí era el puerto. Allí no bajábamos de categoría por el Altavís. Tío, y si no hubiese sido los populistas, ¿qué hubiese querido ser, Felipe? Hostia. Oye, la pregunta complicada, ¿eh? Porque... Hemos pensado, ¿eh? Es que eso... Ah, yo futbolista, sí. Pero si no hubiese sido... ¿Qué otro...? Habías pensado, bueno, si no soy... Mi carrera, estudiar esto, quiero hacer esto... Pues... Pues estudiar, que puede ser o no como ejemplo para lo que viene. Yo durante mi carrera de fútbol lo estudié y casi, casi lo he hecho ahora todo. Sí. Me he sacado una prueba de acceso, me he sacado un grado superior. Ahora todo casi dejando el fútbol. Hombre. Nunca es tarde y... No, nunca es tarde. Y yo lo había... No lo había hecho. Todo es relacionado con el deporte, ¿eh? Todo lo estoy haciendo con el deporte, con el fútbol. Pero es algo que durante mi carrera aquí en el Barça sí que es verdad que pedían nota y todo, pero ellos no iban sacando, no iban aprobando. Eso es un gran error. Sí. Y lo que hablaste los días vi el podcast con Pitu, el tema de Afe, ¿no? En el momento, como yo no lo comprendí en el momento, pero... Pero tú lo has comprendido y ahora con Afe estás trabajando esto. Sí. Lo importante es esto. Estamos consciente de la gente de que... Hay gente, compañeros como él, que están con Afe y el legado de Cataluña. Sí. Entonces él tiene la visión también de ir a hablar con los chavales de todos los equipos. Y hablarles de esto, ¿eh? Que después viene lo peor. Ahora te diviertes. Sí. Y pienso que en las escuelas debería que solamente se trabaje, pero conciencia, que es algo que es súper importante para... No, pero eso estoy de acuerdo. Pero tú, ¿qué habías pensado? Yo no me he pensado mucho, ¿eh? La verdad. Sí, como tiraba, ya te digo, iba tirando... Sí. Yo lo tenía muy claro. Igual que tenía claro que quería... Si no me hubiera dedicado, yo quería ser cirujano. ¿Cirujano? Sí. Que iba lo grande, ¿eh? Iba lo grande. No, no, no. Es que cuando estaba jugando, yo intentaba siempre, en las operaciones de compañeros, entrar y tal. Era mi segunda vocación. Yo quería hacer medicina y ser cirujano. Yo no sé por qué, porque lo destrozaba entonces. No, tú te has creado. Pero yo, de verdad, estuve trabajando en la SEAT que hay en la Plaza Volanova. No sé si existe todavía. Allí había un tal y cual. No, no, pero... A mí me gustaba ser mecánico. Claro. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Sí, sí, bueno. Todo es muy lícito. Y por eso es que pasaba con el coche y yo mismo me lo arreglaba. También era el SEAT 600, que aquello tenía cuatro válvulas. Tenía lo del agua y no tenía nada mal, ¿no? Pero bueno. Pero es muy importante. Si no hubiese sido futbolista me ha faltado mucho. Me cae. De que la gente se conciencia. Sí, total, total. Es muy larga. Es verdad, es verdad. Exacto. Y yo también tuve suerte, ¿eh? Y que llegue al 1%. Exacto. Tuve suerte con las pocas. Pero aunque llegues, la vida es muy larga. Sí, la de muy larga. Y hay muchas circunstancias, ¿eh? Y la vida puede dar muchas vueltas, ¿no? No, puede todo. Te da vueltas. Pero sabes con las buenas o malas cualidades que yo tenía, yo tuve la suerte también, desde pequeña hasta arriba, de encontrar grandes entrenadores. ¿Grandes qué? Entrenadores. Ah, bueno, sí. Tuve Laureano. Sí. Tuve el... El de Artigas. Vamos a ver. Ese otro que fue el primero. No es el Laureano. Este que falleció hace poco. Oliver. Oliver. Tuve Oliver. Quiero decir, tuve una serie de entrenadores. Aloy. Luis Aloy. Tuve varios entrenadores que me ayudaron mucho y que te enseñaban cosas que no era... Lo que quería decir. Y tuve la suerte y que ya se paraban... Sí, pero no le hacíamos caso. Porque después, lo que dice Felipe, no, sí, alguna cosa... Y ahora que él ha dejado el fútbol, ahora está dedicado a meterle en la cabeza a los chavales jóvenes que van a acabar el fútbol. Eh, que esto es así. Sí, que sí. Que esto es así. Que yo lo he vivido. Él lo ha vivido. Sí, sí, sí. Que yo he vivido esto y va a pasar esto en su vientre. Por ejemplo, Felipe, tú vas ahora a los vestuarios y hablas con los chavales. ¿Tú crees que muchos siguen lo que tú dices y lo piensas de esto? Bueno, sí que es verdad que vamos a vestuarios de tercera división, que hay jugadores jóvenes que o trabajan o estudian. ¿Vale? Pero a lo mejor esto también se tiene que hacer más desde la base. A lo mejor desde el sindicato porque tiene otras funciones también a la hora de defender los derechos de los jugadores, etc. Pero ya es la base de los clubes, sean grandes o pequeños, ¿eh? Yo estoy en un club pequeño ahora y desde ahí ya se fomenta. Desde ahí ya se ha puesto una pequeña sala de estudio que pueda ayudar a los jugadores y las jugadoras a saber, oye, pues aquí en la sala de estudio nos podemos dedicar al día que no tenemos entrenamiento, a hacer deberes. Han puesto ahí en Ciudad Cooperativa el equipo que estoy. Pues eso yo creo que es algún paso importante que se debería fomentar mucho más. Que se debería hacer y fomentar 100% para que sean conscientes de todo lo que viene después. Y también gente como nosotros puede dar charlas, no sé, dar charlas. Bueno, aquí se hace. En la agrupación también la hacemos. Sí, sí, sí. Se hacen y eso es súper importante. Yo creo que esto es una asignatura pendiente nosotros también en la agrupación, lo vemos. Y queremos que la gente... Antes iban los chicos, teníamos a dos compañeros de aquí que iban a los clubs y daban una charla y todo esto. Se hacía lo que decíamos hace muchos, dejó una charla de pegarle. Entonces cambiamos un poco la rotación. En vez de ir nosotros, nos invitamos a que vinieran aquí a la agrupación, a que vieran todo. Cómo funcionaba después del fútbol y todo esto. Este seguimiento, creo que es... Orientarlos en eso, es importante. Es el sentido que tiene que tener esta agrupación. Pero en un momento nosotros estamos en la agrupación y eso lo pienso mucho. Son chavales que están recién dejando el fútbol. O han dejado el fútbol hace poco. Y ahí cuesta que esta gente se mentalice. Le hablan, le explican, pero todavía se creen que están en activo y que pueden seguir jugando. Y que esto, bueno, ahora si ya lo cogeré dentro del tiempo, voy a dedicarme a esto, hasta que no se ve en el palo que le pasa. Paso difícil. Dices, ostras, aquí pasa algo. Entonces necesitan la ayuda. Y ahí es donde las edades no coincidimos en este aspecto. Estoy completamente de acuerdo y sabes por qué. Mi pasaje de jugador a entrenador fue durante la temporada. Yo tenía la ruptura y tal y dejé prácticamente esperando final de temporada para acabar. Y entonces teníamos un entrenador inglés y tal y cual. Y el presidente pues me viene un día a hablar y me dice que lo va a echar y que si me quería quedar con el equipo. Estoy ya pasando, la primera vuelta ya había pasado. ¿Sabes el problema que tuve más? No es porque hubiese sido compañero, sino el primer día cuando en la sala del hotel, con la pizarra y todo, hablar para ellos. Ajá, sí. Que es lo que estáis comentando, que es lo que estáis comentando, la manera de expresarse y tal. Hasta que no pasó, no pasó, en lo que era en el campo no había problemas. Pero luego, tener que hablar, tienes que hacer esto, tienes que bajar por aquí, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Ahí me costó, me costó un par o tres veces. Hasta que... Pero yo creo, es que sé que es difícil, lo comentabas tú, ¿no? Pero es que yo creo que hay que terminar un poco con lo que siempre se ha oído, o lo que yo al menos he oído los futbolistas. Es decir, es que no tenemos tiempo. Exacto, no, tenemos mucho tiempo. No, no, es que... Pero tú, oye, sí, 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 sí. Tenemos mucho tiempo. Señores, tenéis todo el tiempo del mundo. Del mundo, total. Lo que pasa es que lo desaprovecháis. Eso es verdad, es verdad. Porque tienes la gran suerte de tener, primero, una profesión que no es una profesión, que es lo que te ha gustado toda la vida. Es un deporte. Te ganas la vida de maravilla. Tú sabes la cantidad de horas que tienes. Bueno, ahora van más o menos... O sea, van y vuelven en el mismo día. Nosotros nos quedamos concentrados. Aunque no había manera de... Sí, sí. Tienes muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Es como utilizas ese tiempo. Lo puedes utilizar jugando la Playstation, jugando las cartas, o lo puedes utilizar estudiando o leyendo. Sí, sí, sí. Cada vez hay más ayuda en eso. Antes yo creo que estábamos olvidados por este maestro. Antes sí. Ahora hay buena ocupación y mucho... Sí, pero también nuestro tiempo, ¿qué había para hacer? Ya, pero... Yo te digo al menos lo que yo me tocó vivir. Yo... Las cartas... Yo veía. Las cartas siempre estaban. Las cartas siempre estaban. Yo, por ejemplo... Las cartas siempre han estado. Siempre han estado las cartas. Yo no sé jugar a las cartas. No sé jugar a las cartas. Es complicado. No sé jugar a nada de las cartas. Pero yo te estoy hablando de mil... Por ejemplo, en el Barcelona Atlético. Te estoy hablando de mil novecientos setenta y tres. Campeones de liga. Seventa y cuatro, sí señor. El año del 05. Exactamente. Y entonces ya te digo, quiero decir, salir de allí es que no había nada. Sí, pero sí, Paco. No, Paco. Era complicado. Yo sé lo que tú quieres decir. Pero en esa época, si tú leías un periódico, que no era El Mundo, El Dicen o El Esporte y tal, ya eras como un intelectual. O leías un libro. Sí. No se veía. Yo ya te hablo de mi experiencia. Sí, sí, sí. O sea, en general, en general, estabas centrado en el deporte, en el deporte, en el fútbol, en el fútbol, en el deporte... Y eso está muy bien. Porque es tu profesión. Pero vengo a referir que los días son muy largos. O sea, hay muchas horas para hacer muchas cosas. Sí. ¿Entiendes? Entonces, tienen que tenerlo muy claro. Yo hace poco, ya te digo, yo me dedico un poco a esto, a la enseñanza de idiomas, psicología y tal, y un niño de 13, 14 años, que está jugando a fútbol, no sé en qué equipo, estoy hablando con él y tal, y me pregunto, ¿qué haces trabajando? Sí, 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 me dijo. Claro, ¿eh? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que, para nosotros, para bien, para lo actual, para mal. Esa es mi opinión. O sea, también lo hemos hablado antes. Nosotros teníamos un contacto directo con el... Siempre. Siempre. Salíamos de entrenar, había 300 personas y si teníamos que firmar 300 aeronaves, firmamos 300 aeronaves. Ahora no los ves. Salen por un túnel, salen por otro túnel, van a cenar. Nosotros vamos a cenar pues con cualquier persona normal en un restaurante. Ahora cierran el restaurante. Un reservado aquí. Se está perdiendo este contacto en los aeropuertos, en las concentraciones. Antes viajábamos con los periodistas. Viajábamos con los socios. ¿Os acordáis? Eso es verdad. En el avión. Ahora son personajes... Y en el hotel siempre veía familia o algo, gente hablando de... Sí, pero es que no estamos hablando... No hablando de los mejores de los mundo. Sí, sí, sí. La zona de Cruyff, de Schuster... O sea, la gente tenía mucho más acceso a los otros y yo creo que nos recuerda con mucho más cariño. Ahora están idolatrados, ¿no? Porque la comunicación es diferente. Hay las redes sociales, o sea, sabe todo el mundo todo de todos y ahí está, no sé cómo decirte, hay más fidelidad y los ven como ídolos. Pero yo, personalmente, creo que el trato que tienen con los jugadores de nuestra época... Sí, totalmente. Es muy diferente y mucho más cariño y la gente se acuerda y muchas veces te paran y te dicen que no saben, me acuerdo cuándo estaban aquí... Ahora esto, esto. Sí, pero también se protegen un poco por las redes sociales. Yo hablo con el tema de que se van a algún sitio, ya cualquiera les hacen una foto, si le ven con una copa de cava... Ya le llaman... Sí, sí. A veces digo, ¿eh? Escúchate, escúchate, si no te gusta... Si no te gusta el contacto no te dediques a esto. No, 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 pero quiero decir que muchas veces se confunden con el hecho de... No, no, seguramente. No, no, seguramente. No, no. Ya, pero bueno. Mucho mejor, ¿eh? Pero habían otras cosas, ¿eh? Sí. Paco. Habían periodistas. Sí. Si viajaban con nosotros, eran amigos nuestros. Viajaban con nosotros. Estaban en el hotel con nosotros. Eran amigos, sí, sí. Y nos encontrábamos por la noche. Y después cogías el avión y estabas al lado tuyo. Ya. Pero yo entiendo lo que... Sí, digo, hay una foto. Están comiendo y no... Pero mira, en la vida, en la vida, Felipe, para mí, hay un punto que es el equilibrio. Sí, no, no, por supuesto. Yo entiendo esto que dices. Lo entiendo. También me he ido a otro extremo, eh. De eso. De eso. Pero de eso. Aislarte. No, no, que sí. Pero yo digo ya... Me he ido a otro extremo como de los... Te voy a poner un ejemplo. Que también lo habíamos comentado antes. Llegas a un campo. Bajas del autocar. ¿Cómo los ves? Muy mal. No, ya, no. Auriculares. Escucha. Y tal. Y ni te miran. Y ni te miran. Y ni te miran. Es que yo creo que se está olvidando que somos deportistas. No somos estrellas de rock ni... Sí, a lo mejor se lo parecen. Somos deportistas. ¿Entiendes? Y yo creo que ese punto... Se está perdiendo. Eso sí. Está perdiendo o se ha perdido. Se ha perdido. Se ha perdido. Pero es que... Es que yo entiendo el problema este de las redes sociales. Lo entiendo perfectamente. Y que cada persona que te cuentas por la calle es un periódista en potencia con el mueble, que te cuentas en una foto y tal y cual. Pero bueno, dentro de un orden, escucha, eres un deportista, tampoco te tienes que esconder de nada. Y si tienes que hacer lo que tengas que hacer, tienes que ser lo suficientemente inteligente para hacerlo. ¿Dónde y cómo lo tienes que hacer? Exactamente. No exponiéndote como hacen ahora. Porque es que ahora parece que si no lo ven, no lo haces. Exacto. Y en nuestra época pues hacían lo mismo o más y no se enteraban ellos. ¿Me entiendes? Y no es cuestión de redes sociales. Porque ya te vuelvo a repetir, había periodistas, había gente que nos veía, íbamos a tomar una copa y hablábamos con los periodistas. Nosotros íbamos y, por ejemplo, íbamos a alguna discoteca, íbamos porque conocíamos... Estaba Moncho Boral, cantando el Moncho, íbamos a verlo. Exactamente. Y la gente que había allí se sentaba la nuestra y comentábamos, oye, ¿qué tal? Sí, también había el típico pesado, el tío que te molestaba, había todo esto, pero más o menos lo veías. Pero ya eso, ya te digo, que yo entiendo que puede haber una dificultad con lo que dices, pero saliendo de entrenar, por ejemplo. Sí. No haces caso a la gente, sí, eso. Que sales por el túnel A, por el túnel B, por el túnel C... No, eso es... Eso es un búnker, no se puede entrar, no se puede verlo. ¿Cierto? No se puede entrar ni a los entrados de los... Hasta mismo los entrenamientos que no se puede entrar a verlos. Y en aquel tiempo yo a lo mejor un día por semana o dos días que luego te dejaban. Pero cuidado, no solamente aquí en Barcelona, porque en Madrid y en otros países... A lo mejor en equipos que no tienen tanto renombre y esto, puedes entrar. Pero vas a los equipos con renombre y no te dejan entrar. Vas a Madrid tampoco te dejan entrar, vas a Mirau y cuidado. Y vas ahí, cuidado. Atlético Madrid y cuidado. Ah, si vas a ver acá a Defiesto, pues te van a dejar entrar. ¿Quieres o no? Sois puramente ahí. Vas a entrar. O sea... Yo entiendo la evolución y que todo el mundo cambie. Eso yo lo entiendo perfectamente, pero yo particularmente me quedo con lo que vivimos nosotros. No, pues todavía era otro ambiente más amigable. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Yo también. Eso no quiere decir que estemos en contra de lo demás. No, no. El mundo cambia y el mundo... Y ya está, pero... Y cada uno pasos, pues... Hay que adaptarse. Y ya te digo, yo creo que en la vida es importante contar el equilibrio. El follón que tendrá con la tarjeta azul si es mano o no es mano... Yo... Veis que el fútbol se ha estancado, va a más o va a menos. Yo en esto creo que es un problema. Problemas vos. Más para la juventud, eh. Y para el público. Para el público, pero el joven. Porque el joven ya su capacidad de concentración cada vez es más corta. Entonces, un partido se le hace muy largo. O sea, el estar pendiente 90 minutos de una cosa, para los chavales es complicado. Pero si a esto le añadimos, que cada cinco minutos lo paramos, cada cinco minutos lo tiramos... Y ya te digo, con lo de las tarjetas azules verás tú la que se... Yo te digo, yo solo uso un poco este ejemplo. Porque será otro punto de discusión. Totalmente. A ti te lo han sacado, a mí no me lo han sacado. En nuestro tiempo... Con la dureza que había en los campos, las patadas que había y todo lo que había... El partido debía durar 150 minutos. Sí, sí, sí. Porque cada dos minutos estaría en el bar. Oye, que lo ha dado. Oye, que lo ha dado. Oye, que lo ha dado. Oye, que lo ha dado en la cabeza. Oye, que lo ha dado. Duraría 150 minutos. ¿Puedo decir una cosita? Mira, yo tanto cambio y tanta historia que están haciendo y creo que el más importante no se hace. Particularmente. Yo cada lunes revisaría los partidos. Ya después lo tenemos. Sí, sí, sí. Y a los jugadores que simulan lo que hay ahora de moda. Bueno. Que te toquen aquí. Y ahí. Que te van a tocar en la cabeza. A estos les vendría cinco partidos el lunes. Yo también. Este, este, este. Cinco partidos. Esto hay que acabarlo. Yo con eso lo puedo. Es que es para cortar un ataque. Tienes que tirar la pelota afuera porque a uno le ha cogido un no sé qué. Nada. O sea, es que además hay imágenes que lo ves muy... Además los futbolistas sabemos cuando uno se ha hecho daño, cuando no se ha hecho daño, cuando la toca, cuando... Cuando nos ha tirado, nos ha tirado. Estas jugadas que ves que son golpes. Oye, lo te dedican al fútbol porque si te tocan así y vas tres metros... No, pero además que gritan. Que además gritan. ¡Ay! Pero Juan, ves que se tocan aquí y se empiezan a tocar. La cara, sí, sí, sí. Esto yo también lo picaré. Esto lo portaba de raíz. Yo eso también. Tanto bar y tanto tarjeta azul. Bueno, aquí lo hace poner exjugadores, que yo creo que un exjugador ve si un penalti... Para mí los árbitros... Para mí los... Para mí los... Yo siempre he dicho que para mí los árbitros tenían que ser exfutbolistas. Exjugadores impagados. Yo también lo he dicho. Pero te dicen que no. ¿Por qué? Porque si tú eres del Barcelona, te puedes llegar al... Campeón siempre se llega al Barcelona. Yo hábito campeón. Ya lo sé que tiene, pero como son... Es más significado. No ha jugado. Pero muchas jugadas que vemos, que las hemos vivido... Es lo que te digo. Sabemos cuando están fingiendo, cuando no están fingiendo. Eso es verdad. Eso es. Las reacciones de un defensa cuando es penalti o no es penalti. Pero sí que ya lo vemos. No, no. Es que está cambiando el fútbol. ¿No os acordáis de a los porteros tres pasos y hay que sacar? Sí. Es que yo creo que el fútbol ha ido siempre... Ha ido para nada. El enemigo de los que elegís es el portero. El portero. Sí, sí, sí. Porque estos efectos que tocó los... Sí, sí, sí. Los balones que jugábamos nosotros no hacían estas... Los penaltis. Se parece que ni idea. Los penaltis no se puede mover. No, no. Coges un balón de ahora. No se puede mover. No pesa nada. Y las botas. Y las botas. Y otra cosa. Cuando yo tenía que a la media parte cogías las botas, cogías... Pues eso es una delantera. Y ponías así. Es una delantera. Es una delantera. Ni podías ponerte. Sí, pero... Y esto de los saques de portería. Igual sabe a Inglaterra los dos. Los saques de portería. Que ahora el lateral... Se puede quedar a la pala. Si es una pequeña, toca a ti y el portero venga. Pero antes, Juan, nosotros... Y en esta época, cuando le pasaba el portero, los pobres... No, no. Eso sí, además fue de cogerlo. Eso ya fue un cambio... Brutal. Que ha cambiado el mundo del fútbol. Porque el portero ahora, como no tenga un mínimo de dominio con los pies, lo tiene complicado. Lo tiene más. Pero vuelvo a repetir. Luego, ¿cómo han cambiado los balones? Es que... Mira, mira. Es que empezaron uno de estos. Pero antes los balones tenían un peso y tenían... O sea, tú le dabas efecto y tenía una trayectoria. Pero es que ahora chulas y el balón se va moviendo de una manera... Y aquello del europeo Adidas fueron para mí los mejores de aquel tiempo. De aquel tiempo, pero ahora ya no es. De aquel tiempo, eh. De aquel tiempo, eh. Es que cada época tiene su... O sea, ese valor... A mí me encantaba jugar... Los que ponen las reglas deben tener manía a los porteros. Porque entonces van en contra de ellos. Sí, sí, sí. Es nuestro tiempo. Y yo lo que pregunto, ¿por qué es nuestro tiempo? Nos dábamos por todos los lados. Llegaba el minuto 90, daba un minuto. Daba dos minutos, pipi, se acabó. Los abrazamos y lo máximo que le decías... Espérate que cuando vengas ahí a mi campo... A casa ya te daré la tarde. Nos íbamos y tal. Mira, y ya no voy tan lejos, eh. Que vosotros aún habéis vivido fútbol más. Sí, sí, sí. Anterior. Tú miras el partido de la final de Copa Barça-Madrid en la Romareda. Ah, sí. Me acuerdo cuando... De Marcos. De Marcos. Sí, sí. Marcos de Cabeta, que si usted era... Sí, señor. Tú lo miras ahora y con las reglas que hay ahora, en la primera parte quedan cuatro por equipo. También, eh, cuando entrabas y decías... Era el principio de temporada, cuando entrabas al campo y decías... Bueno, vamos a hacer el calentamiento. Va, ocho kilómetros. Ahí veías a jugar, me veías... Tirar, 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 pero después nos llamaban... ¿Qué hacéis? Y otro cambio que me llamaba mucho... No sé si vosotros estáis de acuerdo. Yo recuerdo que en nuestra época, cuando llegábamos al campo dos horas antes, el campo estaba lleno. Sí. Y calentabas y el campo estaba lleno. No, ahora una hora antes estaba en el campo. Ya todos no... No, no, pero si te fijas, faltan diez minutos y el campo está medio vacío. Medio vacío. Eso es verdad. Eso es verdad, sí. Y nosotros cuando llegábamos ya veías todo el público y calentabas y había ya el ambiente del partido de todo el mundo. Sí, sí, sí. Ahora salen a calentar y miras el campo y... Pero tú ahora miras el calentamiento que hacen ellos y miras el calentamiento que hacíamos nosotros en otro año. No, no, pero Paco, no solamente el calentamiento, los entrenamientos. Pues todo, total, llagando total. Toda la semana. Yo he visto entrenamientos y, hostia, digo, yo podría jugar todavía. O sea, un ratito, al menos un ratito. Un toquecito, un toquecito, un toquecito. Un toquecito, un toquecito. Un toquecito, un toquecito. Pero, ostras... Esto es un... Es mucho partido, mucho... Sí, de acuerdo. Sí, pero... Pero tienes que estar... Un gran enemigo, creo yo, de ahora es cómo está montado el fútbol. Claro, por eso está, los inventores... Las pretemporadas que hacíamos nosotros... Joder, sí va bueno. El primer y el segundo día ya no cogíamos ni el ascensor. Pero, exactamente, yo he visto tíos vomitando, no poder subir. Sí, sí. Pero teníamos esta base, pero es que ahora no pueden, porque empiezan la temporada y ya están viajando a jugar a Estados Unidos. Sí, sí. O sea, no entrenan. No tienen esta base física que... Bueno, pero nosotros estamos hablando ahora de esto, de que van a... Son los cuatro grandes. Sí, pero... Van allí a coger... Pero es que el primer día, Juan, ya están viajando a Estados Unidos. Sí. Y jugando partidos. Exactamente. Entonces, hostia, esto, la liga es muy... O sea, la temporada es muy larga y el fondo físico... Es importantísimo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Tres veces por día te levantabas a las 7. Y la pelota no la olías. Te daban una manzana o algo, bajabas 12 kilómetros a correr. Sí, sí, sí. Llegabas, subías la escalera, te cambiabas, bajabas, desayunabas. Te daban de portería a portería. No era de... El 20, 20, 20. Era de correr. Sí. Llegabas para comer y decías... Es que la comida, dices... Bueno, tengo hambre. Sí, sí. Y por la tarde, el otro. Y por la tarde quería balón. Sí, sí, sí. A los dos días es que no podías ni andar. Sí, sí, ha cambiado. ¿Me acuerdo? Y no sé si igual te acuerdas, pero hicieron un partido contra Hamburgo en la pretemporada, que sabes cuál fue el resultado, Hamburgo 5, y nos metió 5. Sí. ¿Por qué? Es que no andábamos. ¿No te acuerdas de eso? No andábamos. 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 Bueno chicos, ahora tengo unas preguntas que nos las mandan la gente del podcast, y nos mandan una pregunta. Pregúntale esta y tal. Y aquí tengo tres preguntas, una para cada una. Vamos a ver. Muy bien. Fernando M. Alonso. Aquel rival no querías ver delante de ti ni en pintura. Ah, mira, te digo una cosa. Yo los que me... Sí, sí, sí. Díselo a Fernando. A Fernando. De esos años, yo creo que fue el jugador que menos me pegó y que menos me dejó jugar al fútbol, que fue el lateral derecho del Hércules. Hostia, de mi tierra. ¿Ya te está metiendo con mi tierra? No, pero es que es la verdad. Sí, tiene verdad. Ya te vi el nombre. Ahora me acordaré del nombre. Me cogió en el campo de Barcelona Atlético. Todavía me acuerdo. No me dejó tocar pelota. Y no me dio una patada. Sabía el momento que tenía que ir. Sabía el momento que tenía que parar. Sabía mis movimientos. Sabía todo. Y en la primera división fue lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Ya me acordaré yo del lateral derecho. Ah. Ese, ese. Sí. Ahora te digo, a ver. Ahora, para mí que me pusiesen, no sé, cocheas o l'andamos o lizarazos o eso, me daba igual. Eso ahí me daba igual. Martín, Martín. ¿Habéis perdido amistades que os gustaría no haberla perdido por ser futbolista profesional? Sí. Ahí has tocado. Ahí has tocado. Ahí has tocado. Ahí has tocado. Bueno, durante la carrera la verdad que yo he tenido bastante suerte con mis amigos. Han venido donde yo he estado. ¿A mí mantienes amistades antiguas? Sí. Mantengo muchísima la suerte. Y el fútbol además está dado. Más amistad. Más amistad. Está dado amigos. Sí que es verdad que pierdes contacto con tantísima gente que has tenido. Pero después de 20 años profesional tienes 4 o 5 que realmente los consideras de amigos. Al final amigos es una palabra yo creo muy grande. Es complicado. Muy grande y mantengo pues con 4 o 5 que son amigos y luego tengo un grupo para... Continúa con ellos. Hay muchas veces, nosotros ahora con estas cosas de podcast y todo esto, llamas a compañeros que hace 20 años que no sabían nada de él. Y dices, ostras, si estoy aquí, ostras. Pues si estoy ahí. Sí, señor. Ostras. ¿Cómo es que no nos hemos visto? Sí, señor. No ha venido por aquí. No voy por allá. Y él lo has perdido. Sin embargo, lo llamas y vuelves otra vez a Teresa Vila. Y vuelves a ser nada, claro. Porque has sido amigo y compañero de mucho tiempo. Y tanto. Y tanto. Es lo que nos da el fútbol. Conocemos tantísima gente que... Sí, sí. Muchas veces, claro. Tanta gente te acuerdas de uno, no de todo el mundo. A ver, ahora, Elvira Pou. ¿Os sentís arropados por el FC Barcelona y o la agrupación en cualquier problema? No sé, yo particularmente... Ya he dicho, yo no he tenido ningún problema. Es verdad que, a mi modo de entender, la agrupación ha dado un giro a positivo. Y no es porque esté Juan aquí delante. No. Yo creo que ahora es el camino que yo entiendo que tiene que tener esta agrupación. Con la antigua... No quiero hablar mal de nadie. No, no, claro. Con su trabajo. Pero quizás yo no estaba tan de acuerdo con las líneas que se seguía, ¿no? Para mí el cambio ha sido positivo y creo que hay muchas ganas de hacer. Yo particularmente me siento rompado. O sea, nunca he tenido ningún problema ni con los de antes, ni con ahora. Pero cada uno tiene sus maneras de ser y sus ideas, ¿no? Yo prefiero el camino que está emprendiendo esta junta que ha empezado ahora, que no la que había que... Quizás también el tiempo desgasta, llevaba muchos años o lo que sea, pero yo creo que era necesario un cambio y estoy completamente de acuerdo con la línea que Juan y su junta han decidido tomar. Y lo que hago es desearles mucha suerte y que... Y por muchos responsables, sí, sí. Lo que yo digo, esta agrupación, y se lo repetimos, esta agrupación es de los futbolistas. No la hemos creado, yo no la he creado ni nadie. Nadie. Yo fueron los primeros, los pioneros, los Segarra, los Vergés y todos, que tuvieron esa idea tan buena de poder ayudar a compañeros necesitables. Y ahí creció. Pero de esa base hasta aquí han pasado mucha gente. Y yo creo que la agrupación es esta, estar con nuestros compañeros que necesitan nuestra ayuda, y además lo que sí que también tengo que hablar y deciros es que el club está totalmente apoyándonos a nosotros. A mí me dicen, nos arropa en todo. Ahora, en estos momentos, el club está al cien por cien con nosotros. Cualquier problema que tengamos, lo hablamos con ellos y nos solucionan. Ponen todas las soluciones. O sea, que yo creo que... Como tiene que ser. Como tiene que ser, porque nosotros somos un apéndice del club. Es que antiguamente, yo cuando todavía no estaba metido en este, decía... Ves a los veteranos. Los veteranos... ¿Qué pasa? Como un desecho. Los veteranos ya... Pero no, los veteranos son jugadores. Hasta que nos muramos, somos jugadores de fútbol. Y hemos estado en Barcelona y defendemos a Barcelona. Y Barcelona, esto lo está comprendiendo. Al menos, con la puerta lo comprende. Y nos apoya. Y hablo con ellos y me dicen, o sea, cualquier problema ya danos. Cualquier problema. Y aquí están. Y firmamos. Ahora vamos a firmar un convenio nuevo. Y están arropándonos por todo lado. O sea que... De arroparnos, yo creo que estamos en un momento... Personalmente, estamos al cien por cien arropados por el club. Además, los compañeros, que somos muchos, al menos nos apoyan también a todos los del club. Entonces, nosotros estamos contentos. Y ideas. Si vosotros tenéis ideas, ¿qué es lo que voy a tener ideas? Pues darme ideas. Claro. Porque lo bueno es que participemos todos, ¿no? Bueno chicos, muchas gracias por venir. La gente ya sabe un poquito más si somos más. Y eso es otra cosa. Que aquí salimos gente que la gente no sabe ni que juega fútbol. Mucha gente lo meterá, no sé. No sé. Hombre, salva, hostia. Sí, me acuerdo. Salva cada un día es cuando... No se acuerdan lo que hemos dicho. Que te acuerdas de las personas cuando te vienen. Hostia. Tú de tu generación. Hostia, Felipe, me cago un día. ¿Dónde está Felipe ahora? Sí, sí. Claro. Y a ti, bueno. Que sí, que sí. Estoy de acuerdo. Tú ya... Ya tienes mil batallas. Paquito. Eh, muchas gracias por venir. Ya sabes, la agrupación, la agrupación es vuestra igual que todos nosotros y... Y aquí estamos para todos. Ha sido un placer. No, eh, no. Ha follado él. No, que si no es Felipe, lo que dice Felipe, te ves con la copa y ya estás ahí de churma, ¿eh? Ya estás de churma pegándole aquí y ya veas. No, ya, ya te read. No, ya, ya... . . ¡Gracias!